Trabajo cotidiano, a la vez que de tomar conciencia que ese trabajo no termina, que el ser humano como sociedad avanza en esa inexorable necesidad de ser en plenitud. Que somos parte, que necesitamos construir y siendo parte de la historia. Sin equidades y hasta injusticias. Condiciones de trabajo impropias que contradicen la misma razón de ser del trabajo social. Injusticia instalada en tantas situaciones.